¡Hola, hola! Mis chiquitas y chiquitos preciosos, bienvenidas al canal. Ya saben que siempre los invito a suscribirse, darle a la campanita y compartir el video, para que cada día seamos más chiquitas y chiquitos preciosos. Sin más que decirles, ¡empecemos! Y comencemos con la preciosa Ayanferp, ya que como sabemos, después del Tomorrowland, ellos estaban muy felices en Europa y decidieron irse a Ámsterdam. Sin embargo, al parecer, les falló el hotel y ellos se quedaron en la calle. Ya que nos dijeron, plan improvisado, venirnos a Ámsterdam en la madrugada en Uber, con mil maletas, a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Que llegamos y no hay hoteles disponibles, y estamos sin tener donde quedarnos, pero felices viviendo la vida. Seguimos en la calle, con todas las maletas sin lugar, pero encontramos pollito con papas para comer alguito. Uy, definitivamente nos alegra que se le estén pasando tan bien y estén teniendo tantas aventuras. Por otro lado, Montpantoja estuvo subiendo un video en el que decía, andaba al 76, porque me faltaba un guapo de 24 para andar al 100. Y es que muchos dicen que ella ya quiere ver a Polima. Por otro lado, vámonos con Domelipa, que como sabemos está en Tailandia para una colaboración con Pandora. Y vaya que se la ha estado pasando muy bien junto a sus amigos. E incluso estuvieron haciendo joyas. Estuvieron viendo ropa y bailes tailandeses. E incluso Kuno se quedará ya... No, 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 no. No te sientes en la escuela. No te sientes en la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué? Es extra difícil. Ustedes en México están dormidos en su quinto sueño. Y yo tendiendo que pasar seis horas más para dormir. Agárrese quien pueda. Mi cartera hoy se deshace. No, mentira. Mi tarjeta ni pasa acá y la verdad. Amigos, luego les cuento qué es lo que está sucediendo. Pero me quedo en Tailandia y ya me pueden ir llamando reina. Bárbara nos recomendó una tienda aquí en Tailandia y... Y se compró todo. Ay no, qué peligro, qué peligro. Ay no, qué peligro. También Dome nos estuvo contando que su primer premio fue de Pandora Y que ella y Brianda se besan Y hasta Nacha estuvo en el live Sin embargo muchos dicen que hay mala onda entre ellas ¿Ustedes creen? ¿Entonces mi primer premio fue uno de Pandora? Sí, yo me acuerdo Una rosita ¿Y cómo te dicen? Te dicen adiós y yo sí ¿Y yo qué fue? De los premios 2 Los 2 awards Creo que ya no volvieron ver otros Después de... Bye Ya necesito subir más de camión No sé qué me está sudando más ¿Qué? 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 Qué bonito Miren esto ¡Guau! ¡Qué lindo! Ah, mira nos está regañando Que es desde la rayita Se cruza por la raya Pinches mexicanos Vean cómo es aquí todo Muy bonito Tú y Brianda se han besado Jamás ¡Ah, cómo no! ¿Qué pasó, BriBri? ¿Qué pasó? Oye, pero ya no me quieres ¿Por qué no me has abrazado ni nada? Pues te acabo de abrazar Acabo de marcarle territorio a... A... ¿Cómo estás? Bien Aquí está Nacha Es mentira lo del TikTok Que no es mentira, dice Bueno De igual manera en este live estuvo el Pailita Pero la Dome anda ganando corazones Ya que actualmente Aidan Gallagher de Umbrella Academy la sigue Y ella también Y esto nos sorprendió a muchos ¿Será que se conocen? ¿Será que se aproxima una colaboración? Definitivamente que se hayan empezado a seguir es bastante sorprendente Pero bueno De igual manera Ella nos estuvo contando que la discriminaron Y es que muchos dicen que no parece mexicana sino inglesa Veamos lo que nos contó a continuación Me acaba de pasar algo muy random Yo no sé hablar inglés Pero intento hablar inglés con la gente Porque pues si no, no me entienden ni madre Y una señora me dijo que de dónde era Y le dije mexicana Y se quedó viendo así ¿Qué? Me dijo En inglés Me dijo Tu color de piel no es de mexicano Y yo ¿En qué concepto nos tienen cabrones? Y ya Y le dije Pues entonces de dónde Y me dijo No sé Inglesa Inglaterra Algo así Y yo Yo no sé cómo hablo inglés Como para que me haya dicho que yo Hablo chido inglés Pero bueno Por otro lado Hay que ponerle nombre a este güey Porque va a salir mucho en mis historias Y ya Estamos comprando Estamos como en un mercadito De Subvenires Se ve muy lindo Por otro lado Vámonos con Ignacia Antonia Que también está en Tailandia Y ha estado conociendo muchos lugares Y pasándosela muy bien Junto a sus compañeros Gracias Y es la próxima Está super difícil Pero me encantó la experiencia Muy bien Miren estamos en un tuk 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 Y estuvo colaborando con Brianda y también con Kuno. Sin embargo, muchos se preguntan por qué no colabora con Domelipa. ¿Será porque Kevlex es su ex? Y bueno, pasando a Kevlex, él ha estado teniendo presentaciones y trabajando mucho. ...tiempo y es que nos vamos a poder conocer en Bitcoin México del 23 al 25 de septiembre. Llegó el momento, sé que por la situación mundial pues no hemos podido conocernos, pero esta vez se va a lograr, hermano. Así que les dejo aquí el link de Bitcoin y nos vemos pronto. Oigan, espero que tengan un gran inicio de semana. Gócenla, esta semana es toda suya, rompanla duro. Y pues nada, sigo con prensas. Y ayer llegué, me había tomado energizante para el camino hacia Kuno. Y no puedo dormir toda la noche. Ok, la verdad, tenía planeado dormir todo el día, pero hermanos, le trabajo primero. Por ahí está el señor Dyanvi, que nada nos para bolas. Pero ya estábamos haciendo cosas cool. Que no venía a estos jueguitos hace full tiempo. Que antes se llamaba Playzone, pero ahora está renovado. No tiene otro nombre. Estoy envejeciendo. Y bueno, ahora vámonos con Nicole Figueroa, que cada vez podemos ver que su pancita crece más y está a nada de conocer al bebé. Ay, definitivamente nos alegramos mucho por ellos. Por otro lado, vámonos con Flavia, ya que Zaid le dijo, te amo como a nadie. Y Flavia, Zaid y Meli nos estuvieron sorprendiendo, anunciándonos un nuevo team. Uy, ¿será que ya se separan de Ayanfer? Por otro lado, la empresaria multimillonaria estuvo dando su versión de los hechos, ya que se dice que estafó a muchas personas en México. ¿Qué es lo que ha respondido María José, o mejor conocida como la empresaria multimillonaria, a todas las acusaciones que se le han hecho? Mau RG1 en su último video ha dicho que ha hablado con ella y que le ha contado ciertas cosas que pasaron. Mau relata que ella le contó que todo lo que dijo Fragoso es mentira, que él estaba cobrando por todas las entrevistas y meet and grits que ella hacía, que eso no le pareció y cuando ella confrontó a Fragoso, él le dijo que si ella decía algo, le iba a ser como cuando uno de tus calcetines no aparece. Fragoso le dice a Mau que él no diga nada, que él se vaya a mantener a su hija, y que María José sea la que diga la verdad. Por otra parte, estos chicos que ves atrás de mí han salido a reclamar que la idea de Luz María, María José se la hurtó a ellos. Trabajó con ellos tres meses, después ella sale, se copia la idea y el título. De hecho, el de ella es en morado y el de ellos en amarillo. Y bueno, hasta ahí concluyó el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y antes de despedirme, mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos que en el video de hoy son... para dejarme sinande. Másang Más Maria Más 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!